Se retaque por nuestra vida Que abuso Comenzamos Vamos por el cero, ¿eh? Ok, chicos Vamos Alto, alto Alto Alto, ¿dónde? Alto, todos se agarran de la pata Chicos, no griten, no griten ¡Qué pido hace! ¡Te habla el acelerio! ¡Te la mando un problema! ¡Ouch! Cuidado con el tema Cuidado con el tema Mételo adentro Mételo adentro Yo estoy agarrando normal, así que No tengo ningún problema ¡Oh! 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 ¡Oh, lo fling! ¡Oh! ¡Oh, las ventanitas! ¡Kajajajaja! ¡Kajajajajaja! ¡Kajajaja! ¡Kajajaja! Oh, los fling! ¡Kajajajajaja! ¡Kajajajaja! ¡Kajajajajaja! ¡Kajajajaja! ¡Kajaja! E.Kijajajaja ¿Sabes qué hice luego? Es tener en alto loco Hecho ¡Kajajaja! ¡Bravo! Bravo, humana. Bravo, humana. Bravo. Kaybe de la cuerda. ¡¡¡¡¡¡¡¡Bámenos!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tú sacareme lo que te gusta agua! ¡Joder! ¿Por qué pusimos aquí abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero si a ti te gusta mojar? ¡Ja, ja! ¡Aplausos! 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 ¡Después! ¡Que haya mojado el celular! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes hacer fotos! ¡Toma fotos! Toma foto con seamaldo Por favor 15 minutos mas de grabación Por favor Yo lo quiero ya ¿Por qué no habido acá delante? Hola chicos acá estamos que nos congelamos Acabamos de salir Estamos con las justas Temblando de frio Y ya pues Sobrevivimos al canotaje Sobrevivimos Sobrevivimos Todos Ahí están los otros Con su respectivo Ahí vamos a tomar la foto para el recuerdo Con todos los chicos Si A resucitar Acá acá Saluda a Orlando Yulisa ¿Dónde están los otros? Allá Allá está el Briseño Aldo Ya pues chicos La despedida La despedida desde ¿Cómo se llama? Desde Luna... Luna Guaná ¿no? Luna Guaná Del río de Luna Guaná Río Cañete Dice que se llama Ya pues acá chicos Ya no me despido